¡Hola Boys! ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo y esto es Boys TV. El día de hoy vamos a trabajar un poco el bíceps y el tríceps. Vamos a empezar con dos ejercicios súper sencillos. Espero los pongan en práctica. Este es súper fácil, muy efectivo. Puede ser con las dos manos. Harán 3 series de 12 repeticiones. Esta técnica es muy importante para este ejercicio. Puro movimiento de brazo. Ese sería el primero para el bíceps. Vamos a trabajar un poquito de tríceps con fondos. Pueden agarrar una silla o una mesa muy bajita de su casa para hacer ejercicios. Serán 3 series de 12 repeticiones. Cada emisión les voy a compartir unos tips con diferentes músculos, claro, para que puedan trabajarlos. Espero pongan en práctica esto y, pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión. No olviden suscribirse y compartir. Chao. Chao. Chao.